Muy buena tarde mi gente, aquí estamos en Veterinaria del Chonchito Estamos haciendo estos rejones ahora que van en proceso Miren ahí que belleza Gracias Papá Dios Miren Les voy a presentar estos pollitos marcados 9 y 10 Aquí en Veterinaria del Chonchito Miren ahí mi gente un pavita Si usted desea un pollo de estos aquí en Veterinaria del Chonchito se lo vendemos En gallo de pelea 10.000 Pollo acabo de amarrar el machero por solo 5.000 pesos Venga huyendo y elige el de usted Se lo lleva aquí en Veterinaria del Chonchito Estos son pollos marcados 10 y 9 Miren 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 que bonito pollo Quien Veterinaria del Chonchito Usted viene y se aparta su pollo y se lo lleva Miren Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!